Aficionados del conjunto del Cruz Azul, señoras y señores, ayer mismo estábamos hablando, esto les interesa, eh, les interesa mucho a los aficionados cementeros porque aquí podría ahora sí llenarles de emoción a todos los aficionados de la máquina por el tema de Jaime Ordiales, que precisamente el día de ayer hablábamos acerca de ello, ¿no? El tema de Jaime Ordiales, que la mala relación, la mala gestión que ha tenido con el equipo, el hecho de no tener los jugadores a tiempo, el hecho de no tener una plantilla lista para poder iniciar el torneo, pues ha causado mucho revuelo, ha causado mucho enojo, mucha molestia por parte de los aficionados y también por el director técnico, obviamente. Entonces, todo esto se ha venido juntando, todo esto se ha venido así como que alardeando, que qué es lo que va a pasar, que si Jaime Ordiales, que si el director deportivo tiene las agallas para poder estar dentro de la institución de los cementeros, algo, qué es lo que va a pasar precisamente con el equipo, ¿no? Principalmente con el director deportivo, que no ha cumplido con las expectativas y vaya que los aficionados, pues están muy molestos con todo esto lo que está pasando. Pero en fin, ha salido información nueva y todo apunta que el director deportivo sigue siendo ahora sí un objetivo de parte de la Federación Mexicana de Fútbol y que después del fracaso precisamente de las elecciones, pues hoy se espera que Jaime Ordiales sea uno de los candidatos para poder llegar a esta institución, a la Federación Mexicana de Fútbol para poder cumplir con un rol totalmente diferente de cara a lo que va a ser el Mundial de Qatar. Nadie se esperaba que a estas alturas de la vida, a estas alturas de tiempo, tomando en cuenta que solamente faltan cuatro meses para que inicie el torneo del Mundial de Qatar, pues ya no esté Gerardo Torrado, ya no estén algunos otros más y que sí se mantenga John de Luisa y que sí se mantenga precisamente el Tata Martino. O sea, nadie esperaba todo ello. Creía Gerardo Torrado, porque veíamos la cara de tristeza y de decepción, que el director, el encargado de las elecciones, pues obviamente iba a mantenerse dentro de... Pero nada, ahora faltando poco tiempo, los malos resultados tanto de la femenil como de las inferiores en cuestión de selección, pues ha causado todo este revuelo que ahora dice, bueno, pues es momento de mover todas las piezas y de zarandear la Federación Mexicana de Fútbol, caiga quien caiga y comenzar a buscar una nueva propuesta con una nueva estructura que puedan mejorar las condiciones del fútbol mexicano en un futuro, ¿no? Aquí es donde se va a ver si realmente van a poner el ojo muy bien en los federativos, que puedan venir a hacer cambios, gente de gran importancia. Yo sé que por ahí ya Hugo Sánchez se ha adjudicado, ya él levanta la mano para poder ser el reemplazo junto con Rafa Márquez, pero hoy Rafa Márquez está más contento por allá por el Barça, que creo que esta situación sí le apunta muy bien para él. Pero Hugo Sánchez, ya saben cómo es el ego Sánchez, que necesita y dice, bueno, vale, vamos a darle duro y tendido con toda esta información que hay, ¿no? Y él levantó la mano para tener un proyecto grande y que pueda sacar a flote el fútbol mexicano. Pero en fin, con el tema de Jaime Ordiales, bueno, todo apunta que sea uno de los candidatos para poder llegar a la Federación Mexicana de Fútbol y comenzar a adjudicarse todo este proyecto de cara a lo que va a ser el próximo Mundial. Obviamente que es una propuesta grande, es una propuesta que si te llega, pues obviamente vas a tratar de no rechazarla porque sabes que llegarías a la élite, muchos quieren llegar allá, muchos quieren llegar a lo alto. Y tomando en cuenta que hay una mala relación, hay una mala gestión, hay una mala relación con el director técnico en el Cruz Azul, pues obviamente que esto apunta para que sea lo más obvio y lo más necesario para el club. De hecho, a través de las redes sociales, varios aficionados han pensado lo mismo, ¿no? Que es el momento de que Jaime Ordiales tome una decisión importante y que se aleje del club, del Cruz Azul. Que es el momento de que se aleje, que ya no tiene nada que hacer en la máquina celeste. Que ya se ha tardado mucho, que no han llegado los refuerzos, que no trajeron los jugadores a tiempo, que todo viene desde a tiempo y que ya es momento de comenzar a pensar en alguien más totalmente diferente, con características totalmente diferentes y que puedan apuntalar muy bien el sistema de juego de la máquina celeste. Pero en fin, hoy apunta precisamente a Gerardo Torrado. Gerardo Torrado, que lo conocemos, que sabemos muy bien lo que ha hecho en el conjunto de la máquina como jugador y que ha pasado por algunos equipos importantes. Hoy todo apunta a que muchos aficionados esperan que Gerardo Torrado pueda llegar como nuevo director deportivo al conjunto de la máquina celeste, que pueda llegar como director deportivo. Vaya que esto sí es una noticia muy importante en esta situación. O sea, imagínate a Gerardo Torrado como nuevo director deportivo del conjunto del Cruz Azul. Eso llama mucho la atención, brothers. Eso sí llama mucho la atención porque dices, oye, acaba de salir del conjunto, este, pues, del conjunto de, precisamente, de la Federación Mexicana de Fútbol, como para que lleguen estos precisos momentos al conjunto del Cruz Azul, es un cambio totalmente drástico, totalmente drástico, pero la pregunta es, puede ser un cambio totalmente drástico, pero ¿es necesario? ¿Es necesario? ¿Sería lo conveniente para el conjunto de la máquina? Conocemos a Gerardo Torrado, ha pasado por varios equipos, ha pasado por varios equipos importantes, como federativo también, como pantalón largo, ha pasado por algunos cargos muy importantes, y eso mucho se dice, oye, ¿será bueno que esto suceda? ¿Hoy en día será bueno que Gerardo Torrado llegue al conjunto de la máquina? Yo creo que no le quita nada, ¿eh? No le quita nada, este, a Jaime Ordiales, pero sí, como que, ¿qué onda? ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar con el equipo? Tiene los argumentos necesarios Gerardo Torrado para que pueda llegar al conjunto de el Cruz Azul en estos precisos momentos, tomando en cuenta que el equipo necesita creatividad, necesita jugadores, necesita perfilarse para el próximo campeonato, o sea, ¿tiene las agallas precisamente Gerardo Torrado para poder alcanzar los objetivos? Pues, no lo sé, brother, yo siento que el ex de la Federación Mexicana de Fútbol tiene ahora sí el conocimiento para poder estar en el conjunto del Cruz Azul, desde mi punto de vista, de mi perspectiva, de lo que se ha visto, de lo que hizo en el Galaxy, de lo que hizo precisamente acá, de lo que ha hecho con algunos otros equipos, y por la experiencia que ha agarrado poco a poco, porque tampoco vamos a decir que no lo tiene, porque sí la tiene, porque es un jugador, es un director, es un, pues, ex jugador, es un director que conoce muy bien, y creo que le iría muy bien ahora iniciar en un equipo como el conjunto del Cruz Azul, tener una oportunidad como tal, tal vez ya no vas a tener esa misma jerarquía que tenías, porque ya no la vas a tener, porque ya realmente no va a pasar por ahí, pero vas a estar en un equipo grande como la Máquina Celeste, y eso puede llevarte a agarrar más experiencia, a tener esa experiencia que tal vez no tenías, pero hoy la puedes agarrar en el conjunto de los cementeros, y obviamente que eso te va a identificar con los aficionados, los aficionados estarían contentos, los aficionados estarían muy bien con ese tema de su llegada al conjunto del Cruz Azul, sería el indicado, algunos aseguran que es el indicado para poder llegar a la Máquina Celeste, para cumplir con estas expectativas que se están esperando, y bueno, ahora lo único que resta es esperar, si al final de cuentas Jaime Ordeales se va al conjunto de la Selección Mexicana, y de la Federación Mexicana de Fútbol, y si Gerardo Torrado toma ahora sí las riendas de la institución de la Máquina Celeste, ha tenido una gestión no muy detestable, pero se veía viendo que Gerardo Torrado en las cosas de la selección, pues ya no iban a ser tan buenas que digamos, se veía viendo por los pésimos números, por los números bajos, y sinceramente pues tarde que temprano esto iba a estallar, porque faltaba mucha exigencia, mucha autocrítica, y pues lo mencionamos desde que llegó Gerardo Torrado, la Federación Mexicana sí va a necesitar mucho más allá de Juan Carlos Osorio, va a necesitar más allá de un John DeLuisa, va a necesitar mucho más allá de algunas otras cosas, pero en fin, hoy se espera que el jugador pues pueda estar bien, bueno el ex jugador pueda estar bien, pueda estar pasando por este duelo precisamente, y que más adelante pueda tener un llamado precisamente por parte de la Máquina Celeste, ya estuvo en la Máquina como jugador, veremos si como directivo le puede llenar el ojo precisamente a los altos mandos, y tomar decisiones al respecto, que eso es lo que se necesita hoy en día, Torrado pues es una historia muy bonita, y creo que podría ser un factor muy importante, claro que hay que ver que pues no todo es mil sobrejuelas, pero sí necesitan algunos cambios muy importantes por ahí, y esperemos que Torrado los pueda hacer.